Tu cintura a mí me arrebata, ver tu cuerpo me prende en candela Y te juro no sé qué pasa, tú estás tentándome bebé Quiero tenerte una noche entera, dándote más y más y más y más Esta noche será especial porque tú y yo, nos vamos de rumba, zumba Tu cuerpo lo vas a soltar y no vas a querer caminar Ya te veo por la playa, por la noche caminando En rumba, zumba, en ti me voy a trepar y tú es seguro que no me tumbas Rumba que rumba, rumba que rumba Llegó la hora de ponerte en candela, tal es que salió el sol Yo te aseguro que te doy una vela y no será con amor Ver tu cuerpo en bikini, ver tu cuerpo en bikini Mientras me bebo un martini, mientras me bebo un martini Yo me quemaba y tú eres mini Se tu dice un libano de la nona, bichini, bichini Yo te guardo un pao, pao, cuando tú lo muevas de lao a lao Tú me tienes malo con tu tumbao Baby you got me diciendo wow, wow Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba Ya son las ocho en la mañanita, la niña no va a la escuelita Dice que mejor se va conmigo de noche de par en par Ya bebe tequila porque solecita, ya son las ocho en la mañanita La niña no va a la escuelita, dice que mejor se va conmigo de noche de par en par Ya bebe tequila porque solecita, yo te guardo un pao, pao Cuando tú lo muevas de lao a lao Tú me tienes malo con tu tumbao Baby you got me diciendo wow, wow Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba, nos vamos de fiesta Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba, bate a camaneca Rumba que rumba, rumba que rumba, rumba que rumba, nos vamos de party Rumba que rumba, rumba que rumba Rumba mi baby junto con mi mami